No Si Está muy bacano men, muy, muy bacano La skin de porrista asesinan, si No, el... Metal Slug para teléfonos Ponga el link, mande la foto en el grupo Pues en la Play Store está Metal Slug Ay, pero póngalo, es por compartir que se mueva la comunidad, perro Ah, esta mierda tan horrible, esta mierda Mentira, ya lo dejó en paz ¿Por qué se habrá desconfigurado eso, Danilo? Estación de suministros en camino ¿Qué hizo? Yo no sé El juego me volvió a pedir que aceptara las políticas Y se me cambió que la del paracaídas se mejore automáticamente ¿Cómo? No No Uy, bro Que rabenta Ay, había otro hijo de puta, cabrón ¿Dónde hijo de puta se estaba? No No Que mentira Nos volvemos al frente Gánate tu oportunidad ¿Así de duro está pegando las strikers? Creo que sí ¡Shh! ¡Mare que pero re lejos! ¡Me mataste! ¡Pero que! ¡Me dio re duro! Pues dos, tiene alguna mierda Tienes alguna puta mierda El compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! No sé No Association Acá es lo que yo veo AHORA Enrique No sé No sé No sé Carga de perforación. Voy a estar disparando por aquí. Se acabó el tiempo. Enlace perdido. Contrato cancelado. Tienes unos refuerzos en camino. Jajaja. Nada, ni le dice que Paila es el que más skills lleva en el grupo. Pero es el que más lleva, güey. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. ¿Sabes que otra me parece que está pegando durísimo? La... ¿La WSP? Me gusta otro sapo de otro hijo de puta al lado. Soldado enemigo acercándose. Sí, arriba hay uno. Va una entrega de armamento hacia ti. Ahí lo va a usar. Vamos a coger. ¡No! ¡Hala! Estación de suministro de la gente está desplegada. Ahí lo va, tío, ahí. ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Ladme, tué! ¡Ladme, tué! ¡Ladme, tué! ¡Ladme, lo tiraron las skins! ¡Ahí, bueno! ¡Anti-shit! ¡Anti-Aimbot! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡El resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡A cazar! Porque creen que... Es una skin... Una skin que... Es un detetable para la Aimbot Algo así fue lo que hicimos a una skin muy caro bien ¡Enemigo entrando en el área! Tu compañero cerra despliega... ¿Y cuál skin es? Bacana... Una skin del Modern Warfare 2 Toda temporada 5 ¡Mavimiento! ¡Ladme! 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 ¡Puerta! ¡Bravo! ¡Ladme! 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 ¡Ay marica! ¡Había uno arriba! ¡Joder! Oh?! ¿Me quedo sin balas? Esta mierda se muera, tres años, pal. ¡Papas! ¡Uy! Ay! Que se andó la vuelta, ah no, golpeó. O si! ¡Ja! ¡Pergacio! Me quedo sin balas. ¡No! ¡Pero Marijá! Ese mano de Pola García que duro, ah es que hay otro campeando desde el frente también. Si, perro y pueputa. ¡Ah! 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 Un trato no se logró. Retirada. Volviste a tu posición. Ve con todo. A ver, deja de comprar. Vamos allá para allá. Venga para acá. Vamos a comprar. Tu compañero volvió a la batalla. Caigo ahí también. Entrega de armamento aliada en camino. Ahora puerta. Ah, esta puerta no se puede abrir. Pendejo. Mucho pendejo. Puede estar trabada. Si. Pero si yo primo cuadrado no la abre, no. No. Todo el pelotón está en la zona segura. Ya duele hasta que le meto un cachazo y toda la puerta. Vamos a abrir esta mierda. Ah, esta atascada. Pendejo. No. Viene gente por la calle. Ya saben. Si están abajo. ¿Dónde te vegas, mordia? ¡Puta! ¡No! Los de la calle me cascaron. Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Ah, cayó, rey, puta Ay, puta Ay, puta Ay, puta Ay, puta Ay, puta Ay, puta Buena, puta Tienes unos refuerzos en camino Allá dio la vuelta ¿Dónde está uno bajando? Recargo, 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 recargo Escucho pasos, mi bordo Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministro Ah, marica, por qué la gente tiene que ser tan puta campera desde los perros putos edificios, men Eh, hijos de puta, es por qué no van y me dan tan mal parido, si es que tanto cree que juega Ah, fue puta Ya tengo gente Tengo gente, ah, fue, uy, no, pero Ah, perdí, mis putas, además, por culpa de un perro hijo de puta Es que Tu compañero se arrepentía, bien hecho Cuál es el salario de resenso El seguimiento terminará El paro de esa puente, ¿saben eso? Algo no puede pararme Papi, 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 ya tú sabes Papi, ya tú sabes Gracias, papi Sacaron al hacker Por lo regular Por lo normal es algo similar, sí Uy, MSW Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura Uepa Pero que, hijo de puta, donde me muero De donde que yo los veo Ah, y les llega uno por detrás No, pero la verdad me avisamos, amor Cúrame, cúrame, que estoy parando No huyas, no huyas Saca Se cruce a casa una mierda Pero ahí tengo la delgas, tengo la delgas La cosa delgas Ah, no Ok En 3 había uno, porque yo Acá hay uno Uuuh, espérame No, caqueo Pará No, caqueo No, caqueo Lo bateo Muerto No, caqueo Me hace No, caqueo Me hace No, caqueo Me hace No, caqueo No, caqueo Uuuh, muerto Me hace Ahí hay alguien Ahí ahí uno Ahí hay uno No, me están disparando de otro lado ¿Cómo así? Marica, esa WSP no es tan muy sabrosa, men Bueno, ¿por dónde? Aquí, 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 donde yo estoy Pero hay gente Sí, tarde No, ahí hay gente bardo desde arriba No se podía entrar a esa casa No, pues es que yo había entrado y después escuché los pasos Una madre que cae ahora Hay gente en mi edificio No, no, no Ush Seguid campeando, seguid campeando Marica, estamos jugando con la... Streaker Baila Estoy en todos lados No, pero sube Ayisa P én metadata No, no, no No, 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 no No, no Ando solo Y no lo veo Marica, esa WSP está pegando durísimo Ahí está, ahí está Será como de lejos Yo le aviso, yo le aviso, Danilo Bueno Espérate, espérate Se le desapareció, sí Marica, está ensalado Cómprala en la tienda Comprale a uno y compre a su escopeta Pero yo que le puedo comprar a Shaggy Bueno, compré a Shaggy Sí, marica Lo vi Lo vi todo Quiere que le mande el video Y como se le bugge No, maldita mierda Puta, tengo que desactivar esa huevona otra vez A mí se me caga A mí me botó el servidor Tómalos y cóbralos primero El gas está avanzando La zona segura está lejos de esta ubicación Sigamos avanzando, rápido Uy, pensé que nos íbamos a comer nosotros ¿Qué tal? Conmigo, conmigo Ah, me agarraron No, marica, yo con pistola Ah, no, pero sí tengo alba Ah, me agarraron Ahí estoy yendo Sharon OK Ahora vienen Más mis Ah, segundos Ah, dos Ah, ya Es que no me sale el menú Bueno, pero nos robamos una segunda posición ahí, bien chevere El que guarda ahí no está Hum, sí, pero escucho Está nada, se hizo catorce kills Déjeme reiniciar el juego y ya me... Reiniciar Niken Bueno, está bien Yo voy a hacer exactamente lo mismo, solo reiniciar el juego SPX, dos millón civil, ¿no? Dos millón civil, ¿no? Alcohó Guarda y ya me...